Hola Cáncer, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Cáncer un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana Mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café para todo el mes de abril todo aquello que a través de la canalización, mis maravillosos guías espirituales y la simbología de vuestro café, previamente vuestra taza rezada y ritualizada como lo hago con cada signo, como tiene que ser, como se ha hecho toda la vida de Dios como lo hacía mi abuela, mi madre, mi bisabuela y todos mis ancestros maternos entonces, antes de continuar, gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones a todos mis hermanitos y hermanitas del signo de cáncer gracias a mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a todos los nuevos a quienes no estéis suscritos, yo os invito a que desde ya pues no os suscribáis gratis y sin compromiso eso es algo importantísimo como también el que actives campanita en cada vídeo que veas para que así recibas todo el contenido que sigo subiendo bien, vamos a comenzar con vuestra lectura son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad toma solamente lo que te resuene y adaptarlo a tu situación cáncer lo que no, suéltalo y déjaselo al universo vamos con todo aquello que tiene que ver contigo, con tu persona lo que nos tengan que indicar en la simbología de vuestro café y mis guías espirituales con tu persona lo que te va a suceder, lo que más o menos tiene que ver con tu persona directamente lo malo, lo negativo, lo regular y lo espectacular y maravilloso para el mes de abril aquí hablan para ese grupo de mis cáncer que sigues buscando empleo primera o segunda semana de abril vais a estar teniendo noticias estupendas y maravillosas de trabajo de un lugar donde te van a estar seleccionando, si no es que lo han hecho ya y te estarán llamando primera o segunda semana del mes 4 lo que tiene que ver con tu estabilidad financiera, viene buena estabilidad para tu economía a partir del mes 4 sobre todo a partir de la segunda quincena, del 15 de abril en adelante no voy a hacer vídeos muy extensos, cáncer, puesto que sabéis que semanalmente tenéis todos los fines de semana la lectura del café y hay tiradas con diferentes emancias por supuesto los mensajes de mis guías, tenéis interactivos, tenéis mensajes para el colectivo y tenéis todos los meses también vuestras predicciones entonces considero que no hace falta hacer un vídeo muy extenso para porque yo todo lo que me tengan que mostrar aquí en la maravillosa lectura agitada de los pozos del café y mis guías todo aquello que necesitáis de saber para abril lo vais a estar sabiendo en este vídeo así que continuamos dicen que hay un grupo de mis cáncer que en el mes de abril vais a estar recibiendo una invitación a una boda en otros casos a un bautizo en otros casos te están invitando a uno o dos cumpleaños y en otros casos puede haber aquí una invitación de tipo familiar o alguien que está celebrando un aniversario o alguien que está celebrando cualquier otro tipo de situación donde incluso aquí dicen que situaciones que estéis teniendo con algún desacuerdo familiar se van a estar limando asperezas y vais a llegar a un acuerdo con ese familiar o familiares que bueno, estabais un poco así orientación preventiva, cáncer ¿de qué te tendrás que cuidar o prestar un poquito más de atención a tu salud en el mes de abril? no son diagnósticos es una orientación preventiva cuídate el tema bucodental, tu boca dicen que vais a estar con alguna cirugía, implantes algo que os vais a hacer en la boca a nivel dental lógicamente y en otros de los casos tendréis alguna molestia porque hay alguna situación que os tenéis que arreglar en la boca y lo habéis estado dejando mucho cáncer puede que estéis teniendo ya molestia o si os vayáis a tener en la primera quincena del mes de abril y tengáis que acudir a vuestro odontólogo vais a estar comprando vehículo o cambiando de vehículo vendiendo y comprando otro algunos de mis cáncer a lo largo del mes de abril ¿vale? vais a estar viajando a una casa del extranjero a otro país a otros de mis cáncer llega alguien de otro país extranjero, un pariente, un amigo o amigos pueden ser dos personas o tres también algunos de los casos que te llegan de visita de otro país y que te va a generar muchísima, muchísima alegría dicen aquí también situaciones que estaban ahí paradas de temas laborales o temas financieros y económicos cáncer van a estar poniéndose en marcha a lo largo del mes de abril sobre todo de la segunda quincena en adelante situaciones que inevitablemente tú vas a ver o vas a saber o te vas a enterar o las tienes que ver sí o sí aquí tú ya sabes más o menos quiénes son tus traidores quiénes son tus enemigos y contrarios quiénes son las personas que te han brujeado y te brujean cáncer quiénes son las personas que te maldicen que te ponen malos pensamientos y que te hacen 20 caras una por delante y 40 por detrás ¿vale? pero de todos modos a lo largo del mes de abril vais a estar descubriendo algún que otro enemigo más y alguna que otra traición más muchísima precaución a quien metéis en vuestra casa ¿vale? es lo que están diciendo aquí es lo que están diciendo y que guardes a buen recaudo en tu casa el dinero no dejes dinero por el medio suelto ni dejes objetos de valor porque te pueden volar así de claro en el amor os vais a juntar algunos de mis cáncer con un amor del pasado que se viene comunicando contigo a lo largo del mes de abril y por otro lado llega una persona nueva si no ha llegado ya llega alguien nuevo o nueva sea chico o chica es indiferente tu persona del pasado con muchas energías de agua cáncer, piscis, escorpio, ascendente y la otra persona nueva que ha llegado cuando está a punto de llegar con energías de fuego quienes estáis ya en pareja se ve un mes de abril bastante bueno en líneas generales lo que si dicen que os comuniquéis más y que esa desconfianza que hay ya sea de parte tuya o de parte de tu ser amado os encarguéis de que desaparezca ¿vale? a mí no en todas las tazas me brindan números de la suerte por si queréis jugar a loterías, etc. pero donde no me lo brindan yo no me lo saco de la manga porque no va conmigo ni con mi profesionalidad ni con mi persona pero donde menos dan estoy en la santa obligación de pasártelos entonces aquí me están pintando en vuestra taza el número 17 cáncer el 17 en el mes de abril te va a dar buenísima suerte también me pintan el 4 y el 44 el 2 y el 22 buscar también en Google la sincronización los mensajes que tienen estos números para vosotros ¿vale? aquí dicen que si una espareja te debe dinero como si te lo debe alguien de tema de una herencia vais a estar teniendo noticias del 20 de abril en adelante y probablemente cogeréis ese dinero antes de que finalice el mes de abril cáncer ¿vale? no en todos los casos en otros de los casos a lo mejor tendréis que esperar hasta mayo solo si son las de cáncer aquí también llega una persona con muchas energías de tierra y de fuego puede ser signo de agua con ascendente en fuego viceversa o fuego con ascendente en tierra puede ser la persona de cualquier de cualquier signo aquí lo que dicen que esta persona viene de pasarlo muy mal viene de una separación de no hace mucho tiempo cáncer y bueno esta persona francamente lo han o la ansia chico o chica lo han traicionado muchísimo le va a costar un poquito coger esa confianza contigo de poderte explicar de confiar plenamente en ti normal porque viene de esa gran traición entonces esto es lógico ¿no? pero por lo demás bien y bueno podéis comprobar que hoy estoy con una taza normal y corriente hoy no estoy con la taza de los símbolos sabéis que yo llevo con mi canal bueno con mis dos canales cuatro años cuatro años y pico y siempre he utilizado tazas normales lo digo por un comentario absurdo por un comentario súper absurdo que me hicieron ayer en el apartado de comunidad donde en esa absurdez esa persona absurda y absurda no es ningún no es ningún insulto me suelta la estupidez de que de que la lectura gitana era era con con tazas normales no era con tazas con símbolos y yo tengo que decir deciros a vosotros mis hermanitos y hermanitas de cáncer y a la persona que soltó esa estupidez porque es una estupidez como una catedral de grande yo le aconsejo a esa a este personaje que se informe vale que se informe y que se ponga en manos de algún buen profesional que sepa leer la taza y la enseñen vale porque la que no tiene ni la más mínima idea de lo que es la lectura de la taza es ella vale entonces que no que no nos venga a dar clases a profesionales como la copa de un pino porque yo llevo leyendo la taza toda mi vida desde que me salieron los dientes prácticamente así como tantísimas mancias como el tabaco y muchas mancias más como ya lo hacían todos mis antepasados maternos vale toda mi rama porque con esto se nace con este don se nace esto no se aprende yo tengo alumnos en toda España de cursos de baraja española y de tarot vale pero yo respeto a las personas que lo saben porque lo han aprendido con cur con haciendo cursos claro que sí pero con esto se nace vale entonces yo llevo cuatro años y pico en mi canal y llevo cuatro años y pico leyendo la lectura del café con tazas normales sin símbolos ahora lo estoy haciendo con esa taza con símbolos ¿sabe por qué? porque una clienta mía de hace años que me adora que me quiere muchísimo me la ha regalado ha estado en un país determinado que no le voy a decir cuál porque a usted no le importa en un país determinado que las hay y sabía que yo tenía ganas de tenerla y me la ha traído y para que usted lo sepa yo también sé leer el café a través de la simbología astrológica porque también sé de astrología como lo sabían todos mis ancestros y no por estudios pero por la rama que nosotros traemos ¿vale? ¿queda clarito? pues eso infórmese antes de de hablar sin conocimiento de causa cuando uno habla cuando uno da una queja o cuando uno hace una protesta en un sitio determinado que usted no es quien para hacer ninguna protesta en la comunidad de mi canal pero por lo menos se habla con conocimiento de causa teniendo una información al respecto usted caece totalmente ¿eh? es una ignorante en el tema exotérico en el mundo espiritual y en el mundo de la lectura maravillosa lectura gitana de los pozos del café la cual leo con muchísimo orgullo muy contenta porque creo gran satisfacción a gran parte de mis suscriptores por no decir a todos porque ellos mismos me corroboran en el día a día o sea a mí me es indiferente leer en esta taza señora que leer en la taza que lleva los símbolos ¿me queda claro? ¿por qué? porque lo llevo dentro y no necesito me es indiferente al igual que veo la bola de cristal que veo en un vaso de agua y que veo sin nada delante porque soy medio ¿vale? entonces infórmese ¿vale? cuando salga de esa ignorancia y esté informada póngase a dar su punto de vista y una opinión si no pues permanezca en su ignorancia y no de puntos de vista ¿vale? me parece que no tiene sentido del ridículo debería de tenerlo venga mis amores hasta aquí quería aclarar esto porque como sé que está pendiente pero yo me ducho a diario y hay días que dos veces entonces el jabón y el agua con el jabón y el agua a mí me resbala absolutamente todo lo que me tiene que resbalar ¿le queda claro? pues eso mis cáncer mis amores ya sabéis como somos no tenemos ni un pelo en la lengua y al pan pan y al vino vino ¿vale? entonces pues la ignorante que se informe y si bueno si quiere seguir permaneciendo en su ignorancia que siga pero tenga por lo menos por lo menos aprenda a tener un poquito sentido del ridículo que tampoco lo tiene yo creo que no sabe ni lo que es tener sentido del ridículo yo creo que tampoco lo sabe ¿vale? así que venga permanezca en su ignorancia y déjenos a los profesionales tirar para adelante y ayudando a las personas que necesitan de nuestra ayuda ¿vale? venga mis cáncer mis amores si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba un me gusta y a que lo compartáis os quiero muchísimo os deseo un mes de abril espectacular y maravilloso os mando un enorme abrazo de luz besitos me bendigo y os bendigo chao